Me alegra que vean nuestros vídeos porque efectivamente el dato mata el relato. Le voy a dar otro dato. ¿Sabe cuánto hemos invertido este gobierno en becas en esta legislatura? 12 millones de euros en becas. Es el doble de lo que se invirtió en la legislatura pasada y 12 veces más de lo que invirtieron ustedes en su legislatura. Y el presupuesto de Aragón no ha aumentado 12 veces más. Porque ustedes dicen, hay más presupuesto. Sí, pero no hay 12 veces más de presupuesto. ¿Y sabe cuántos alumnos más han recibido una beca que cuando ustedes gobernaban? 9 veces más de alumnos que cuando ustedes gobernaban. Y hemos creado las becas salario. Y con mucho orgullo. Las becas salario vienen a cuestionar el modelo de la meritocracia que no estaba funcionando en nuestro país. A dar oportunidades a aquellos jóvenes con talento que viven en las zonas en las que no tienen recursos económicos para que pudieran estudiar. Y hemos aumentado la movilidad un 37%. Y hemos sacado una convocatoria de récord en Erasmus. Y esos 700 millones, como vimos el año pasado, fueron para bajar tasas. Y ahí está el récord de matriculación en máster que demuestra que funciona.